Muy buenas, estimados seguidores. Hoy vamos a hablar sobre discapacidad e incapacidad permanente, dos conceptos entre los cuales existen numerosas diferencias que voy a explicar en este vídeo. No obstante, desde la aprobación el pasado 28 de febrero de la nueva Ley de Empleo ya no existen tantas porque, en virtud de esta norma, se modifica la Ley General de Derechos para las personas con discapacidad y se equipara cualquier incapacidad permanente en grado total, absoluta o gran invalidez a una discapacidad como mínimo del 33%, una equiparación que hasta fecha de la publicación de esta nueva norma no estaba nada clara. En muchas ocasiones sí que se reconocía ese grado de discapacidad, pero no de forma automática como se reconocerá a partir de ahora, porque existían sentencias del Tribunal Supremo, datadas en el año 2018, que aseveraban que no podía equipararse la incapacidad a una discapacidad y, por tanto, no existía el derecho a un reconocimiento automático de una discapacidad en grado 33% cuando se reconocía una incapacidad laboral, una incapacidad permanente. Parece ser que esto ha cambiado con la nueva Ley de Empleo y, a partir de ahora, sí que se equiparan ambos conceptos y sí que se reconocerá como mínimo una discapacidad en grado 33% cuando se reconozca una incapacidad permanente. A propósito de esta nueva Ley de Empleo, también resulta relevante comentar, aunque no tenga nada que ver con este vídeo, que se ha cambiado el nombre al Servicio Público de Empleo Estatal, que hasta ahora conocíamos por sus siglas como SEPE, y, a partir de ahora, se llamará Agencia Española de Empleo, un cambio que aún no se ha materializado. Si entráis en la sede electrónica de la subida social, podréis comprobar que sigue denominándose SEPE, pero que se va a materializar en los próximos meses. Ya nos iremos enterando de las novedades. He leído por ahí que tenían un plazo máximo de seis meses para adaptarse a este cambio. Ahora sí, vamos a ver las diferencias entre discapacidad e incapacidad permanente, pero antes dejadme pediros, como siempre hago, a quienes sigáis este canal y veáis mis vídeos de vez en cuando, que os suscribáis al mismo, porque estamos a punto de llegar a los 100.000 seguidores y es algo que me hace mucha ilusión. Creo que me van a enviar una placa, la típica placa de color metálico que envían cuando alcanzas esa cifra, y ya tengo ganas de recibirla y de compartirlo con vosotros. Por otra parte, recordaros que ya tenéis a la venta, disponible en Amazon, mi nuevo libro de cara a la jubilación, un manual que ofrece información de forma sencilla y comprensible sobre todas las modalidades de jubilación que existen en nuestro país y otros derechos y cotizaciones, así como algunos consejos que os permitirán mejorar vuestra futura pensión de jubilación. Quienes queráis comprar el libro, os dejo el enlace en la descripción de este mismo vídeo y en el primer comentario, que fijaré en la parte superior para que podáis localizarlo fácilmente. Y sin más demora, vamos a entrar en el fondo que nos ocupa en este vídeo. La diferencia principal entre una incapacidad permanente y una discapacidad es que la primera se reduce al ámbito laboral y la segunda es una definición más genérica que abarca a todos los aspectos de la vida de una persona. La incapacidad permanente es la reducción o merma de la capacidad laboral de una persona debido a una enfermedad, a una lesión o algún tipo de dolencia que le impida cumplir con las exigencias propias de su puesto de trabajo o de cualquier profesión u oficio. Existen cuatro grados de incapacidad permanente, la parcial, la total para la profesión habitual, la absoluta para toda profesión u oficio o la gran invalidez para aquellas personas que, aparte de tener una capacidad laboral reducida, precisen de la ayuda de otra persona para realizar actos básicos de su vida. Habitualmente, cuando se reconoce una incapacidad permanente, al menos en los grados total, absoluta y gran invalidez, se reconoce una pensión indefinida, sin perjuicio de que en el futuro se pueda revisar ese grado de incapacidad permanente y, por mejoría o curación o incluso por error de diagnóstico, se pueda revocar esa pensión reconocida. Por su parte, la discapacidad es un reconocimiento administrativo que se reconoce a una persona que tiene limitaciones físicas, psíquicas, intelectuales o sensoriales, que ha perdido la vista, que ha perdido el oído o que ha perdido algún sentido y ello supone una limitación para actuar en igualdad de condiciones con el resto de personas. No se refiere única y exclusivamente al ámbito laboral, como si se refiere la incapacidad permanente, sino que tiene un significado más genérico. La discapacidad se reconoce en un grado porcentual. Habitualmente, todo lo que supere el 33% de discapacidad está asociado a determinadas ventajas o beneficios de distinta naturaleza, laborales, fiscales, administrativos, enocio y cultura, etc. Por ejemplo, existen puestos de trabajo reservados para personas con discapacidad. Además, existen bonificaciones para contratar a estos trabajadores con discapacidad. También existen centros de empleo especiales para personas con discapacidad. En materia fiscal, existen mayores exenciones, se pagan menos impuestos, menos IRPF, si se tiene un grado de discapacidad. En materia administrativa, hay tasas que están exentas para personas con discapacidad. También pueden obtenerse ventajas en el transporte público, en entradas a puntos de interés histórico, turístico, museos, castillos, etc. Y las personas con discapacidad también pueden solicitar ayudas para la adaptación de su vivienda habitual a la discapacidad que tengan. En fin, toda una serie de ventajas sobre las que podéis informaros para sacarle el máximo fruto y aprovecharlas de la mejor forma posible. Otra diferencia importante entre incapacidad permanente y discapacidad es que la primera se solicita ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el todopoderoso INSS, que actualmente no funciona muy bien por falta de inspectores médicos y esto pues provoca retrasos importantes en distintos puntos de España, al menos en mi ciudad y en otras provincias de las cuales también he tenido noticias que llevan un retraso considerable. Por su parte, la discapacidad se solicita ante el organismo autonómico competente. Tienen delegadas las competencias determinados organismos a nivel autonómico, a nivel de comunidad autónoma. En la comunidad valenciana se solicita ante la Conserjería de Igualdad y Políticas Inclusivas. En cada comunidad tendrá una denominación distinta. En conclusión, la diferencia principal entre incapacidad permanente y discapacidad es que la primera se reduce al ámbito laboral. Es una merma de la capacidad laboral de un trabajador para seguir cumpliendo con las exigencias de su puesto de trabajo o de cualquier puesto de trabajo, profesión u oficio, dependiendo del grado que se padezca. Sin embargo, la discapacidad tiene un significado más genérico. Se refiere a limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales que afectan a cualquier aspecto de la vida. Ambas se refieren a dolencias, enfermedades, lesiones o limitaciones varias que afectan a la vida de las personas que las padecen, pero tienen significados diferentes y efectos diferentes asociados a sus respectivos reconocimientos. Mientras que con la incapacidad permanente se reconoce una pensión, con la discapacidad no se reconoce una pensión, pero sí que se reconocen determinados beneficios como los que he citado anteriormente. Y con esto queda resumido todo lo que quería comentar en este vídeo sobre incapacidad permanente y discapacidad. Lógicamente el asunto abarca muchísimo más y muchas más cosas podrían decirse sobre estas cuestiones, pero si tenéis más dudas podéis utilizar el buzón de consultas de laboroteca.es. Yo por el momento pongo punto y final al vídeo de hoy. Me despido de vosotros, os envío un afectuoso saludo y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.